Bueno, la semana que estuvimos preparando fue bastante positiva, con una gran motivación de seguir con las tareas que estamos encomendando, con lo que queremos como equipo. Tienes un rival bastante difícil el fin de semana que viene de un triunfo, no va a ser fácil sobre todo porque está en una zona complicada la tabla y seguramente va a venir a jugar, su opción de poder salir desde abajo. Pero nosotros tenemos claro lo que queremos y hacia dónde vamos. Y en ese sentido los futbolistas los vemos bastante comprometidos trabajando de acuerdo al plan que queremos instaurar para este partido y en ese sentido me parece que ha sido una semana bastante provechosa. Esperemos que nuestro hincha nos sigan acompañando, ya que nuestro equipo sigue entregándose al máximo y sigue comprometido con lo que quiere el público y con lo que queremos nosotros como cuerpo técnico e institución. Así que le hacemos un llamado a todos que nos acompañen, que son el jugador numeroso y bastante importante dentro de un partido difícil como el Deportivo Puebla.